Que loca fue la rumba aquella Que cosa buena, to' ahí tan bella Destapando la botella, baby Vimos salir el sol, no fue imaginación Lo que pasó fueron las consecuencias De una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo, ma Otra vez que me desvelo Pensando en que lo que sucedió fue culpa de una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo, ma Otra vez que me desvelo Te soy sincero, volverte a ver yo quiero Dejemos que se repita, cita Me lo piensa, me solicita Yo sé que tú, tú necesitas Humo, playa y una cervecita Si me va a negar un beso, entonces no me tiente A esa fruta quiero meterle al diente Eres consciente de lo rico que se siente Tú estás pa' romper la regla Y yo bien desobediente Llámame y vente Que claramente Lo que pasó fueron las consecuencias De una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo, ma Otra vez que me desvelo Pensando en que lo que sucedió fue culpa De una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo, ma Otra vez que me desvelo Te soy sincero, volverte a ver yo quiero Ye, 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 ye Ey, Maluma bebe baby, uh Lo que pasó fueron las consecuencias De una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo, ma Otra vez Que me desvelo Pensando en que es lo que es lo que yo te quiero